Muy bien, 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 así como lo hago yo, bueno, no lo vamos a hacer más difícil, ya le vamos a usar la palabra mal, no se puede ver, trabajada y bajada. Mirad, perdón, que no digo todo, mirad, ay, que bueno, que bueno, que bueno, que bueno, que bueno, que bueno. Mira, tira pa' allá, que te voy a dar aquí con la torre, va a ver tú aquí. ¡Eh, Lupe, venga, va! ¡Venga, dale, dale, dale!